Las fotos de Candelaria Tinelli, feliz junto a Marcelo y Franco Massini. Marcelo Tinelli y Franco Massini estuvieron presentes en la apertura de un nuevo local de la marca de ropa de Candelaria, quien se mostró más que feliz. Pelada noticias. Marcelo Tinelli acompañó a su hija Candelaria en la apertura de Madness Clothing, su marca, el viernes en el Alto Palermo. También estuvo presente su novio, Franco Massini. En las redes sociales, Cande se mostró más que feliz con los resultados y compartió algunas fotos del momento con un tierno mensaje de agradecimiento para Massini. Y a vos, potro de la vida, gracias por bancar, publicó Candelaria en su cuenta de Instagram con una de las fotos más románticas de la pareja. Este es el segundo local de Candelaria junto a su socia, Tati Sal. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.